Como una paloma que entra olvidada, se posee mi silla tan quieta, como si nada. Se queda tranquila, retosa y taimeada, preciosa tus ojos parecen hechos de cielos, bonita yo sé que has venido a decir que te extrañas. Y el aire te trae una fragrancia, y así, sin respirar, pasan las horas. La próxima vez que te vean, será entre mis brazos. Mendoza blanco, que arropan tus pupilas, son grises y huelen, igual a tormenta, son negros tus ojos, mi vida. Mendoza blanco, que arropan tus pupilas, son grises y huelen, y cuando amanecen, parecen de cielo, tus ojos, mi vida. Mendoza blanco, que arropan tus pupilas, que arropan tus pupilas, que arropan tus pupilas, que arropan tus pupilas. Mendoza blanco, que arropan tus pupilas, que arropan tus pupilas, que arropan tus pupilas, que arropan tus pupilas. Mendoza blanco, que arropan tus pupilas, son grises y huelen, igual a tormenta, son negros tus ojos, mi vida. Mendoza blanco, que arropan tus pupilas, son grises y huelen, igual a tormenta, parecen de cielo, tus ojos, mi vida. Mendoza blanco, que arropan tus pupilas, que arropan tus pupilas, que arropan tus pupilas, igual a tormenta, parecen de cielo, tus ojos, mi vida. Mendoza blanco, que arropan tus pupilas, que arropan tus pupilas, igual a tormenta, parecen de cielo, tus ojos, mi vida. Mendoza blanco, que arropan tus pupilas, son grises y huelen, igual a tormenta, parecen de cielo, tus ojos, mi vida. Angel, it's you.